Vale, vamos a ver entonces ya los primeros ejercicios de esta tercera ronda. El primer ejercicio, que es el más fácil de todos, ¿vale? Es la combinación entre los cuatro dedos más fácil de todas, sería dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio. Este primero lo vamos a utilizar para ver cómo vamos a hacer cada ejercicio, cómo nos vamos a mover por el mástil, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a ver todos los demás. Venga, entonces, el primer ejercicio sería con el dedo uno, empezando con el dedo uno, ¿vale? Yo lo suelo empezar en el traste cinco, os aconsejo que empecéis en el traste cinco. ¿Por qué? Porque si empezamos en estos son muy anchos y no vamos a llegar... Habrá gente que le cueste llegar aquí al traste cuatro o al traste tres incluso. Entonces, venid al traste cinco, dedo uno en el traste cinco. Aquí los trastes son un poco más estrechitos, ¿vale? Y es más fácil. Bien, vamos a tocar entonces dedo uno en la cuerda fina, ¿vale? Dedo dos, dedo tres y dedo cuatro. Esta sería la primera combinación entre los cuatro dedos, la más fácil de todas. La cosa es que no vamos a levantar los dedos, ¿vale? Cuando vayamos avanzando hacia adelante, dedo uno. Dedo dos, el dedo uno no lo levantéis, ¿vale? Lo dejáis en su sitio. Cuando vayamos al dedo tres, lo mismo. No levantamos los de atrás. Y al cuatro, lo mismo, ¿vale? El tres y el cuatro igual son un poco difíciles, ¿eh? Enseguida os pedirá levantar estos, pero intentad dejarlos, ¿vale? No los levantéis. Ahora, cada... Cada vez que acabemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, ahora sí, quitar los dedos, subimos a la segunda cuerda, y repetimos, ¿vale? No lo hagáis rápido si no os sale, ¿vale? Hacedlo despacito. Subimos a la tercera y repetimos. A la cuarta, quinta, y sexta. Vale, cuando subáis a las cuerdas de arriba, hemos empezado por la de abajo porque suele ser más fácil, ¿vale? Cuando vayáis a las de arriba veréis que cada vez os cuesta un poco más, ¿no? Aquí nos suele pasar... Este sonido, ¿vale? Si os pasa esto, lo que tenéis que hacer es el dedo moverlo cerca del hierro, ¿vale? Ya está, arreglado. Si os suena mal, movemos el dedo cerca del hierro. Acordaos que el dedo no tiene que estar en el centro, sino que tiene que estar siempre un poco hacia el cuerpo de la guitarra, ¿vale? Con el dedo uno y el dedo dos no suele haber problema, ¿vale? El problema es el dedo tres, que ya nos cuesta estirarlo, ¿vale? Pues intentad que no se os quede muy atrás. Y el dedo cuatro igual, que no se os quede aquí porque va a sonar feo. Intentad estirarlo. No hagáis el bruto, ¿vale? No os hagáis daño aquí. Pero bueno, intentad llegar un poco más, ¿vale? Vale, por eso hemos empezado en el traste quinto, ¿vale? Porque si empezamos aquí directamente va a ser mucha apertura de la mano. Aquí en el traste quinto es menos apertura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hemos subido por aquí, nos vamos a mover un traste hacia atrás y vamos a hacer el mismo ejercicio bajando, ¿vale? Si aún así en el traste quinto no llegáis bien porque es mucha apertura podéis empezar a hacerlos aquí en vez de en el cinco en el siete, ¿vale? Sería lo mismo. Subís despacio Ahora cuando lleguemos aquí avanzamos un traste hacia atrás y hacemos el mismo ejercicio bajando. Una vez que hayáis llegado abajo un traste hacia atrás subimos ¿vale? En esto consiste en estos ejercicios en hacer una combinación de dedos subir avanzar hacia atrás bajar ¿vale? Cuando lleguéis abajo del todo avanzáis otra vez avanzáis otra vez y subís por aquí ¿vale? Entonces al principio hacedlo despacio ¿vale? Yo lo estoy haciendo rápido pero bueno hacedlo a vuestro ritmo lo importante aquí es que suene bien cada nota no es la velocidad ¿vale? No intentéis hacerlo rápido ni nada lo que tenéis que conseguir es que cada nota suene perfecta ¿vale? Si alguna nota os suena mal no sigáis avanzando intentad corregirla un poco ¿vale? Antes de pasar a la siguiente ¿sí? Venga entonces hemos hecho el primer ejercicio ¿vale? Yo pues eso os recomiendo que empecéis desde el traste 5 con el traste 5 con el dedo 1 quiero decir subís avanzáis atrás bajáis avanzáis subís ¿vale? hasta donde os lleguen los dedos a lo mejor cuando lleguéis aquí al traste 2 ya este cuarto dedo os cuesta de que llegue a su sitio pues bueno si no llegáis hasta el traste 1 no pasa nada ¿vale? hasta donde lleguéis de todas formas si pues eso si solo llegáis desde el 5 hasta el 3 por ejemplo pues empezad en el 6 en el 7 para tener un poco más de camino ¿vale? Venga vamos a hacer ya el del dedo 2 volvemos con el dedo 1 al traste 5 ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar el ejercicio con este dedo entonces colocamos cada dedo en su traste pero nos quedamos solo con el 2 ¿vale? y este ejercicio va a ser 2 1 vale ahora fijaos cuando vayamos del 2 al 1 antes decíamos que no había que quitar los dedos cuando vayamos hacia adelante no hay que quitar los dedos de atrás pero cuando vayamos hacia atrás sí que tenemos que quitar los dedos de delante ¿vale? entonces 2 1 ahora 3 y 4 vale fijaos que cuando he ido al 3 y al 4 el dedo 1 se ha quedado ahí en su sitio el 2 no porque ya lo habíamos quitado antes ¿vale? pero el 1 que le hemos puesto nuevo se queda entonces el ejercicio sería 2 1 3 4 ahora quitamos todo subimos a la siguiente cuerda 2 1 3 4 venga siguiente 2 1 levantamos bien el 2 para ir al 1 3 con el 1 aquí quieto ¿vale? y 4 con el 1 y el 3 quietos siguiente cuerda 2 1 3 4 2 1 3 4 y 2 1 3 4 vale una vez que hemos llegado aquí arriba volvemos a avanzar toda la mano un traste hacia atrás y empezamos 2 1 3 4 2 1 3 4 vale estos ejercicios como son tan tan similares unos a otros fijaos el anterior vale el anterior era 1 2 3 4 este es 2 1 3 4 vale es muy fácil que la mano se nos vaya al ejercicio anterior vale por eso tenemos que estar siempre en la cabeza pensando en los números por eso los voy diciendo siempre vale 2 1 3 4 2 1 3 4 venga hemos llegado hasta aquí avanzaríamos un traste hacia atrás y volvemos a empezar con el 2 2 1 3 4 vale avanzamos otro traste bajamos y si os llega bien la mano avanzamos otro y subimos venga venga vamos a pasar al del dedo 3 volvemos con el dedo 1 al traste 5 vale es nuestro punto de partida colocamos cada dedo en su traste y ahora vamos a empezar un ejercicio con el dedo 3 entonces quitamos todos los demás nos quedamos con este solo sería 3 1 vale para ir al 1 levantamos el 3 3 1 2 4 y subimos 3 1 2 4 vale si al principio se os hace difícil no intentéis subir ni mover hacia atrás en los trastes simplemente quedaos en una cuerda 3 1 2 4 y repetís 3 1 2 4 en la misma cuerda vale 3 1 2 4 3 1 2 4 lo repetís varias veces para que la mano se acostumbre al movimiento la mano a base de hacer los mismos movimientos pilla su memoria muscular que se llama vale la memoria muscular y luego nos cuesta menos no tenemos que pensar tanto para hacer el mismo ejercicio vale la mano como que va sola venga entonces 3 1 2 4 3 1 2 4 vale hacerlo despacio lo estoy haciendo yo rápido pero mejor despacio vale vale hemos llegado arriba avanzamos hacia atrás quitamos todos y dejamos el 3 3 1 2 4 vale aquí fijaos otra vez hemos hecho lo mismo a la que estamos con el 3 para empezar vamos al 1 el 3 hay que quitarlo vale para que la cuerda llegue a vibrar hasta el 1 vale 3 1 pero ahora cuando ponemos el 2 delante el 1 se queda vale y cuando ponemos el 4 el 1 y el 2 se quedan vale venga y seguimos hacia abajo 3 1 2 4 3 1 2 4 vale lo mismo volvemos a avanzar toda la mano un traste hacia atrás y empezamos otra vez con el 3 vale subimos avanzamos bajamos avanzamos subimos vale venga y vamos a hacer el último el del dedo 4 los del dedo 4 suelen ser los que más cuestan a todo el mundo porque pues porque nos enseguida nos movemos a un traste anterior a un traste siguiente vale así que cuidado venga colocamos el punto de referencia dedo 1 en el traste 5 colocamos cada dedo en su traste y ahora vamos a empezar con el dedo 4 este es muy fácil este ejercicio sería 4 1 2 3 vale es casi en orden lo que pasa es que empezamos desde el 4 4 1 2 3 subimos 4 1 2 3 y arriba 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 y última cuerda 4 1 2 3 vale avanzamos hacia atrás bajamos avanzamos subimos etcétera bueno pues hasta aquí esta primera este primer vídeo de la tercera ronda de ejercicios vale hemos hecho un ejercicio empezando con el dedo 1 vale un ejercicio empezando con el dedo 2 un ejercicio con el dedo 3 y un ejercicio con el 4 vale pues hasta aquí este primer vídeo de la tercera ronda de ejercicios vale como veis hemos hecho pues eso un ejercicio empezando con este dedo un ejercicio empezando con este uno con este y uno con este hemos hecho 4 ejercicios en total 4 combinaciones distintas utilizando todos los dedos de la mano vale como os dije como os he dicho en el vídeo anterior en el en los siguientes vídeos vamos a ver otras combinaciones distintas hasta que veamos las 24 posibles combinaciones vale van a ser 6 vídeos 6x4 es 24 vale y creo que nada más por hoy si tenéis alguna duda o alguna cosa que decir ponedlo en los comentarios vale y yo os intento contestar lo mejor que pueda venga pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo